Hay en ti, llame, en mi ojo te existe y no te cierre en ella, llame, tu mirada de fuego y yo siento el calor, llame, tus ojos no miren, que yo quiero saber, la verdad. Esta noche es la noche, llega todo el tiempo, voy a cantar mi corazón, te llevo a tu mirada, en mi corazón, si te entregas a mí, esta noche se vuelve a la carne de mi sueño. Oye como dice, mi niña pinta ojos bonitos, de esconder en tu pecho, las manos que tengo, si así se llama, oye como dice, siénteme, que al tocarla tus manos de fiebre yo quiero, siénteme, me moviste pito. Siénteme, con las ganas, si te entregas a la cañonoma, si señor, el cañonoma, el que le baja al audio, mi compadre, si señor. Oye que bonita Sancha para ganar y para gozar en ese programa. Es cierto, le dice, mi niña pinta ojos bonitos, de esconder en tu pecho, de eso se vuelve a la carne de mi sueño, llena de la pasión, y de inteligencia de tu amor, ¡Sancha Bonita! ¡Sancha! ¡Sancha Bonita! ¡Sancha Bonita! ¡Sancha Bonita! Voy a hacerte tal día como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te dejas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tal día como lo deseo Estas son las cosas como les gusta el Memo Mix Como me gusta mi compache Mi compadre Julio César Julio César, mi compadre Gracias Pico, gracias Pico Que espero hace tiempo Voy a hacerte tal día como lo deseo Quiero tocarme tus manos de fiebre